Hola, ¿cómo están? Un día como hoy, en 1897, el italiano Guglielmo Marconi patentó la invención de la radio. Este es un descubrimiento o una invención que tiene una larga historia, que fue originada por el descubrimiento de Heinrich Hertz, quien demostró experimentalmente la existencia de las ondas electromagnéticas de las que hablaba Maxwell. Este descubrimiento se realizó con la participación de muchos científicos y muchos inventores, pero la patente en Londres fue dada a Marconi. Mucho más adelante, en 1943, en Estados Unidos, se le cedió la patente a Nikola Tesla. De hecho, siempre hay esta situación de enfrentar a Tesla con Marconi y, bueno, también la otra historia de Tesla, respecto de las invenciones que él realizó. Así que pongan en sus comentarios si son Tim Tesla o Tim Marconi respecto de quién se adjudica la invención de la radio. ¿Por qué nos gusta tanto la radio? Bueno, la radio logró comunicar grandes distancias de manera instantánea. Por lo tanto, es un descubrimiento muy, muy importante. Y en el día de hoy vamos a ver cómo funciona una radio y también vamos a hacer una suerte de crossover o de cruce con el que hay dentro y vamos a ver también qué es lo que hay dentro de una radio. ¿Qué es una radio en realidad? La radio es un mecanismo o un artefacto con el cual podemos transmitir señales a través de radiación electromagnética. Por un lado tenemos una fuente emisora, la cual puede ser estimulada o se le puede entregar una corriente o una señal eléctrica. Luego esta va a pasar a través de una antena la cual va a emitir una onda electromagnética que finalmente va a recorrer una cierta distancia hasta llegar a un receptor que es lo que tenemos nosotros como la radio. Por eso es que utilizamos una antena. La antena lo que hace es captar las ondas electromagnéticas que están a nuestro alrededor y las transfiere hasta un circuito donde el receptor las va a transformar a una señal eléctrica. Esa señal eléctrica luego es transmitida a un parlante o a un auricular que la devuelve a su forma de sonido. Las ondas electromagnéticas de radiofrecuencia están en un cierto intervalo y son por un lado las de amplitud modulada y por otro lado las de frecuencia modulada que son las que dan las características de la radio que podemos elegir, la AM o la FM. La frecuencia modulada lo que hace es tomar la frecuencia y modular, como bien dice su nombre, la frecuencia de la onda. Recuerden que la frecuencia de una onda tiene relación con la cantidad de ciclos en un cierto cantidad de tiempo. En el fondo qué tan larga o qué tan apretada podemos ver nuestra onda. Una onda con mucha frecuencia se va a ver como muchas onditas apretadas y una de alta frecuencia se va a ver como cerritos mucho más separados. Esa frecuencia tiene relación con la energía que transmite esa onda. Por otro lado la amplitud tiene que ver con el tamaño de este cerrito o estas crestas. Mientras más grande o más alto tiene una mayor amplitud. Y de esa forma se puede controlar también la distancia que abarca. La frecuencia modulada abarca distancias más cortas porque se ve obligada a rebotar continuamente con distintas superficies. Con el suelo por ejemplo para ir avanzando. En cambio la amplitud modulada puede ir recorriendo mayores distancias debido a el gran tamaño de estos cerritos que va formando. Y de esa manera se puede transferir o enviar esta señal a distancias mayores. Estas frecuencias de onda son más bien bajas. Si bien van entre los kilohertz y los megahertz son frecuencias de onda bastante bajas. Por ejemplo también la señal del wifi está del orden también de los gigahertz. Son señales con muy baja frecuencia y por lo tanto con poca energía. Sin embargo la primera radio que existió que fue la radio galena es un tipo de radio que es capaz de funcionar sin energía. Dado que con la energía que transmite la onda electromagnética es suficiente para que funcione. Ahora vamos a ver cómo es una radio por dentro. Acompañen. Bueno para los que no estén tan familiarizados. Esta es una radio de bolsillo que funciona con pilas. Hay algunas radios más antiguas aún que no funcionan con pilas y funcionan solo con la energía entregada por la radiación electromagnética que detectan. Que son las radios galena o radios a galena. Acá tienen un sintonizador que es análogo. Y también uno puede elegir aquí si la señal que va a detectar es AM o FM. También acá está si se enciende o no. Bueno veamos qué es lo que hay dentro de una radio. Esta parte es crucial y es la antena cuya función es captar las ondas electromagnéticas que hay en el aire que son muy muy bajitas y van a generar una corriente. Una muy pequeña corriente que tiene que ser detectada por lo que vamos a encontrar aquí dentro. Con mucho cuidado como se merece con mucho cuidado. Y esto es lo que hay adentro. Tenemos aquí la antena. La antena es un cable muy muy largo por eso uno tiende a extenderlo. Y está conectado con estos terminales. Y esto de acá es un pequeño par de antenas. Y acá está el tablero de circuitos que está conectado a los terminales de la pila. Voy a ver si puedo sacar el tablero de circuitos. Aquí tenemos un imán que tiene que ver con el parlante en el fondo. Los terminales con los que les llega la señal. Acá viene la energía que se da con la pila. Y aquí tenemos una placa de circuitos. Que por un lado tiene esta parte. Es la entrada para audífonos. Es algo más bien moderno. Y con esto se enciende la radio. Y con este de acá se cambia la emisora de radio. Entonces, la señal de radiofrecuencia llega por aquí. Es captada por la antena. Y es recibida de esta manera en la placa de circuitos. Veamos que tenemos por el otro lado. Por el otro lado tenemos varios circuitos. Si se fijan acá tenemos una suerte de embobinado. Que está dentro de... Me parece que es una pieza que no es muy pesada. Por lo cual pienso que podría ser estas piezas para aislar un poco las señales. Ya que lo habíamos mostrado antes que es la ferrita. Una radio. Esta radio. O una radio generada, creada hace mucho, mucho tiempo. Consiste en lo siguiente. Un receptor. Que está en un circuito eléctrico. Luego que transmite las señales por este imán. Y lo que se hace cuando uno cambia las emisoras de radio. Es que uno está trabajando con un capacitor. Que está probablemente acá escondido. Un condensador variable. Se llama. De esa manera uno al girar la perillita. Le cambia la capacitancia a ese condensador. Y de esa forma uno selecciona. Que onda o que precisamente que emisora es la que quiere oír. Si se fijan, es una configuración bastante sencilla. Y que incluso se podría replicar. Solo nos faltaría tener unos ciertos elementos electrónicos. Como los diodos que actúan de receptores. Y tener estos condensadores variables. Con eso cualquiera podría fabricar una radio. Bueno, espero que les haya gustado este video. Donde mostramos cómo es una radio por dentro. Cuál es el funcionamiento. Y lo asombroso de esto es ver. De que una tecnología que fue inventada hace tanto tiempo. Sigue funcionando bajo el mismo principio. Y también abrió las puertas. Para todo lo que es comunicaciones. Y nunca olviden tener también. En lo posible su radio en casa. Les puede servir como por ejemplo. Para el año 2010. Era la única forma de comunicarse. Cuando fue el terremoto. Siempre es bueno tener una radio. También no solo por la nostalgia. Sino también por la gran utilidad que ofrece. Y la poca dependencia que tiene de la tecnología actual. Chao.